Hoy es un día de fiesta, hoy es un día de alegría, porque en este día Arturo y Stephanie van a recibir la gracia de Dios a través del sacramento del matrimonio, un signo visible de la gracia invisible, un signo humano que hace presente a Dios. Ellos en esta ocasión, por el amor que se profesan, hacen presente a Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!